Hugo Pérez Agüero es consejero del IMPLAN, el Instituto Municipal de Planeación y Competitividad de Torreón. Nos acompaña esta mañana aquí en Contextos. Hugo, buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Ceballos, Manuel Cerrato, a todos los radioescuchas. Pues yo creo que el motivo aquí sobre todo es ver sobre el tema del pluvial. Una de las situaciones que vemos es el diagnóstico. El diagnóstico ya está dado porque el agua te permite decir dónde está el problema. Entonces, yo creo que el diagnóstico todos lo sabemos. ¿Qué sigue poderlo hacer? Una de las situaciones que vemos es que el área tributaria de cada sector, de que permite, haz de cuenta ahorita, en nuestra ciudad, tenemos 2.000 kilómetros cuadrados, que es nuestra área conurbada. Eso permite que en una precipitación anual, estás hablando de alrededor de 300 milímetros, que promedio más o menos, serían 600 millones, haz de cuenta, de metros cuadrados de lo que va a ser. 2.000 kilómetros cuadrados equivale a 2.000 millones de metros cuadrados. Si tú le das 300 milímetros de precipitación, estarías hablando de 600 mil millones, haz de cuenta de delitos de lo que va a ser. Entonces, es una cantidad bastante grande de lo que es por el año. Pero un evento normalmente es de 30 milímetros a 50 milímetros y lo más que ha sido es un 80. Entonces, si hablamos de 30 milímetros, estamos hablando que esa captación que tienes en esa área es la manera de que podemos transmitirla. Una parte que debemos de hacer es tratar de mandarla al subsuelo técnicamente por pozos de absorción, que eso es lo que nos permite, haz de cuenta, poderlo ver, rindiendo sobre todo que con agua permita que tenga las normas y los requisitos para poderlo hacer. Es la parte fundamental de poder nosotros recargar los mantos acuíferos. Es parte fundamental de un proyecto que se había visto hace mucho tiempo. Pero ahorita, por la cultura que tenemos, es, pues ahora sí que hacer compromisos de empresarios, ciudadanía, gobierno municipal y estatal. Ahorita vemos en los medios que el alcalde ha aceptado que va a tomar acción inmediata. Yo creo que él está muy enterado y también el gobernador. El gobernador traía de cuenta ahí como propuesta de que se le solicitó como empresarios que le metiera el impuesto de renómina. Y yo creo que ya ahorita van por buen camino en ese aspecto. Pero yo creo que vamos más allá. Los ciudadanos debemos de poner de nuestro granito. Vemos que el único punto donde llega el pluvial es a la vega del Caracol, que es al sur oriente, al oriente. Y en ese punto está, yo creo que es uno de los puntos donde más basura tira, hasta para ese hecho de adrede, que es donde más, entonces se ensolva precisamente la salida de ahí. Entonces yo creo que es parte de estar todos en el mismo canal y en la misma manera de poderlo resolver. Una propuesta también yo creo de acciones inmediatas es que ya sí se requiere una dependencia fuera de cimas, que sea el pluvial para poderlo despecer. Ahorita hablamos de que hay cuatro puntos donde hay que llevar el agua, que es precisamente al subsuelo, a la vega del Caracol, a la tratadora y a los ríos y a los caudales que nos pueda permitir. Es manera de cuenta cómo poderlo hacer. Un pozo de absorción que hemos ya hecho en una investigación nosotros, te cuesta ya bien alrededor de dos millones de pesos, que te permite alrededor de agarrar de dos a cuatro kilómetros cuadrados lo que te es. Si nosotros sacamos esa cantidad de que lleva de dos a cuatro, necesitaríamos cincuenta mil pozos para poder permear por los que son los pozos de absorción. Eso te permite que serían cien mil millones de pesos para poderlo hacer. Claro que es una cantidad muy grande, pero yo creo que se puede ir caminando a la par. Tampoco es la solución total, porque un pozo de absorción te permite captar treinta milímetros a cincuenta milímetros. Si te llegan tres o cuatro lluvias, se va a tardar en poder bajar el agua. Entonces tenemos que conjuntar partes de caída libre de lo que va a ser. Hay un solo proyecto, haz de cuenta, que funcionó desde hace veinte años, que es hablamos del embovedado que va por Vuelva Revolución, y es el único punto que llega a la vega del Caracol. Entonces es un caudal que nada más por esa arteria llega a ese punto. Se requieren otras líneas para llegar a la vega del Caracol. Yo creo que es fundamental para poderlo ver. Hay puntos donde el rebombeo se requiere por naturaleza, porque ya ahí el fraccionador o equips, la mancha urbana quedó en la cuenca en ese punto. Entonces no hay otra manera que va a ser. Un ejemplo, la Yumbo, hicimos un estudio ahí, y alrededor de veinte mil metros cúbicos son los que captan en ese punto. Y que es donde se anega también de manera muy problemática. Que es la parte más baja, que viene desde lo que es la parte superior de la fuente diagonal Santiago Ramírez. Baja prácticamente en ese punto. Que se involucra el cárcamo, que es el sanitario. Yo creo que ahorita la idea es separar el agua pluvial del agua de drenaje. Es complicado, pero es precisamente un proyecto integral que se requiere para resacar. Sí, y sobre todo, Hugo, que se especifique técnicamente qué se necesita en determinados sectores. Es porque tuvimos en dos mil dieciséis un año muy, muy lluvioso, lluvioso desde el inicio, ¿no? Tan es así que incluso se tuvo que derivar el agua por el hecho del río Nazas. Dos mil diecisiete también hubo una inundación problemática en otoño del año pasado. Ahora en este dos mil dieciocho ni se diga, ¿no? Toda esta contingencia climática y demás. Y el reclamo ha sido ese, que las autoridades ya por fin den solución con la instalación de un drenaje pluvial. Pero se dice drenaje pluvial de forma genérica. La traducción es que se resuelva el problema de modo que las calles no se aneguen, que no pongamos en riesgo nuestra integridad ni nuestro patrimonio, que no vaya a haber personas damnificadas, que el agua se pueda desfogar y que no se generen después con esos encharcamientos, focos de infección, que se vuelva un problema sanitario, de por sí los drenajes están colapsados, de por sí brotan aguas negras, de por sí hay fugas de agua. Ese reclamo ciudadano que creo yo se intensificó ahora con las últimas lluvias, esto que tú mencionabas de la posibilidad de dirigir los recursos del impuesto sobre nóminas a drenaje pluvial, que en un inicio el secretario de infraestructura había dicho que no, que no se contemplaba así porque el Estado tenía otras prioridades de conectividad, carreteras, puentes y demás para el tema de las inversiones. Ahora después el gobernador dice que sí estaría entrándole a que con el dinero del impuesto sobre nóminas del próximo año se construya, pero no solo drenaje pluvial, sino sectorizar dónde es necesario un pluvial, dónde es necesario un pozo de absorción, dónde es necesario mejor reconvertir y mejorar el drenaje sanitario. Es decir, hay necesidades específicas para cada sector y lo que hacía falta era justamente un diagnóstico integral, porque el propio director de obras públicas, Tomás Galván, en una comparecencia con regidores decía, bueno, es que eso del drenaje pluvial ni siquiera se ha establecido un presupuesto claro, porque él señalaba, hay quienes hablan de 600 millones de pesos que sería el costo, o incluso lo duplican, 1.200 millones de pesos. Por ahí se hablaba de que en promedio 800 millones, el tema del drenaje pluvial, mucha gente decía, bueno, es más barato que el Metrobús y será más útil, ¿no? Pero ahora, no es solamente eso, también el problema se ha agravado, Hugo, no sé si lo tengan estudiado, el tema de los permisos de construcción también, el tema de defraccionar, de habilitar donde no se debía, el tema también, y lo mencionabas tú, de la basura, de la cultura que nos hace falta para no tirar basura, porque mucho de este problema se agrava por ese pésimo hábito. Así es. Mira, ahorita lo que comentas tú, precisamente las áreas, yo le voy a las acciones, como te comento, ahorita la dependencia es una acción así inmediata, es que esa dependencia, ya debería estar ahorita viendo la manera, yo creo que el licenciado ya lo está tomando en cuenta, para poder ver cada punto, lo que estás ahorita comentando, para darle soluciones inmediatas en el corto plazo, pero también ahorita lo que tú comentas, el atlas de riesgo es importante tenerlo para que podamos reglamentar. Fíjate, ahorita yo opinando en el implan, les comentaba, fíjate, hay centros comerciales que ellos no tienen problema de agua, el problema lo tienen afuera de lo que van a hacer, las universidades, escuelas públicas, privadas, es lo mismo. O sea, se tiene, yo creo que es regir por unas especificaciones que el agua que te corresponde, ahorita te comentaba del área tributaria, que va a ser, si tú atiendes esa parte, el agua ya no te va a llegar al punto como el ejemplo que te estoy diciendo de ahí de la Jumbo, o sea, ahorita con la capacidad que tienen, que tienen ellos captando, de 20 mil metros cúbicos, equivale a una llovida de 50 milímetros a 40 hectáreas, ellos están captando 40 hectáreas atrás al llegar ahí, entonces si desde aguas arriba le ayudan, cada quien con su participación ciudadana, empresarial y también de municipios, en plazas, aquí el detalle es que esos pozos tienen que tener un mantenimiento y un servicio, que es donde hay que tener el cuidado y precisamente por eso ahorita hablaba de la basura, o sea, tener el cuidado de tener, porque si se tapa, pues ahora sí que la inversión que se hizo, pues se echa a perder, ¿verdad? Entonces tenemos que poner todos de nuestra parte y ustedes como medios, pues yo creo que son importantes de poder ver, ahorita desde cuenta dejó de llover, pero créanme que ahorita sigue fluyendo el colectoras de cuentas donde todavía está captando y que todavía desde cuenta está llegando al punto final, que es la tratadora. La otra parte también que te decía, la vega del caracol ya tiene que ser, pues ahora sí que es el vaso regulatorio de Torreón, o sea, si no se protege esa área, tiene que ser una área protegida donde se tiene que ver un proyecto, no sé, un bosque o algo, porque eso permitiría que tú dices, tenemos el agua y poderlo a dónde llegar, o sea, sacarla al subsuelo, pero a la vega del caracol o a la tratadora o a los ríos, o sea, todo lo que es la parte norte, poniente, podemos mandarla al río, o sea, son situaciones que como comentas tú es cierto, pero ahorita la dependencia que tiene que ordenar y organizar y con el apoyo estatal, municipal y ahora con la federación que se pudiera bajar, yo creo que los fondos sí se requieren mucho de recurso, pero tenemos que hacer el proyecto técnico e integral para poderle dar soluciones e ir caminando de la mano, no va a terminar en un año, eso sí es imposible, también que la gente sepa que el licenciado ahorita le tocó ahorita, pero yo creo que este mismo tema ya había pasado, un ejemplo también en Provitec, no había un centro comercial ahí y esa área que ya siempre realizó algo, se capta y sube más el nivel, entonces para poderlo, aunque mandemos pipas que apoyamos, es mucha agua, o sea, hablamos ahorita con motivos de qué punto que ya sacamos la topografía, son 20 mil metros cúbicos de la jumbo, cuántas pipas son 20 millones, necesitas más de 100 pipas, haz de cuenta, en el mismo momento, y a dónde la vas a tirar, tienes que ir a tirarle a un canal o algo donde pueda ser, o sea, nada más un pueblo saca, entonces se está buscando la manera, cómo sí resolverlas, pero tenemos que buscar alternativas. Hay una pregunta que hace a través del Twitter, Francisco Evilla Zapata, dice, ¿posos de absorción no generarán más hundimientos? No, precisamente se hace un estudio geodirológico, que precisamente el ejemplo que vimos ahí, es el pozo va a 140, 130, mientras no le llegue al nivel freático o estático, que de acuerdo a las normas de Conagua son 20 metros arriba, tenemos que estar regidos o normados por Conagua, para que el agua haga su función y no haga la situación de afectación hacia arriba. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Lo que comenta esta persona, en el suroriente hay una capa de 40, 60 metros de limo, entonces el agua se queda ahí y precisamente cuando escarba uno, el agua anda flotando ahí, no llega hasta abajo porque ese tipo de suelo es diferente, entonces es buscar la manera que el agua se vaya al subsuelo donde haya gravas arenas que permita, desde cuenta, filtrar hacia el subsuelo. Muy bien, y este plan o estas propuestas forman parte de lo que comentó el año pasado el director del Implan, Eduardo Holguín, él hablaba de una solución a las inundaciones que no era muy costosa, que salía en 6 millones de pesos y que con esto podían paliar un poco los estragos de las lluvias. Es un parte de hacer pozos donde hay que hacer, como repito, el estudio geodirológico para ver la profundidad del pozo y hacer un estudio conceptual realmente, que se hace el estudio que manda como un electrocardiograma donde te dice dónde está y luego se hace una exploración para ver si eso que te dio la señal te permite decir, ¿sabes qué? Sí va a funcionar. Ya dependiendo de eso lo que está, los pozos, eso que comentas de 4 millones, no sé cómo lo obtuvo él, pero sí es un resultado, como le comento, de 2 millones. Si sacamos nosotros 2 millones, este es un pozo el más crítico a 140. Aquí depende del estudio, puede ser 80, 100 metros y de ahí depende el costo. Pero si nos vamos al más crítico de 2 millones, con el área que les estoy comentando, da una afectación como de 50 pesos, más o menos, de lo que va a ser. Si puedes, con 4 hectáreas, que son 40 mil metros, a 2 millones más o menos te da 50 pesos, tu parte económica que te podría resultar. Si el empresario está de acuerdo en que ellos hagan cómo resolver su área del agua y no mandarla a la calle, ayudaría bastante. Igual las escuelas, o sea, si se fijan, todos los problemas de inundación están afuera de los centros comerciales y no estoy a favor ni en contra de ninguno. O sea, yo hago la mención técnica que está pasando, que si ellos tuvieran, ellos suben el nivel y mandan el agua hacia la calle. Entonces también las escuelas hacen lo mismo. O sea, si se fijan, la afectación de todos los sectores, las obras magnas o arriba de mil o cinco mil metros cuadrados tienen el problema afuera de su calle, no en el interior. También Rosario de Martínez pregunta, ¿qué solución le van a poner a las aguas que vertieron en los canales, sobre todo el que está por el Coliseo? Las aguas que van ahorita a los canales de Puedo con la anuencia con Conagua, ellos van y la recuperan a dar de cuenta los mismos ejidatarios. Y de hecho, ellos es con la anuencia de donde llega el agua del riego para que no les afecte. No todos quieren agua. Entonces sí tienen que dar ellos la autorización para poderlo lograr. Muy bien, Hugo Pérez Agüero, consejero del Implan. Agradecemos tu presencia aquí en Contextos. Contra, muchas gracias por la invitación. Buen día. Gracias.